¡Ratos! 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 Un saludo a toda la pandilla, a mis brothers de Mar del Norte, los queremos mucho, a toda la pandilla, a todos por a todos. La pandilla de Tepito y de Lerdo, para allá vamos al rato. Queremos mandar un saludo caluroso a Lerdo Durango, vamos para allá en un ratito, a toda la banda que nos está viendo por allá. ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡A olvidar todas las broncas que pasé en toda la semana! ¡A olvidar papá, papá, a disfrutar papá, papá, solo a gozar papá, papá, no nada más papá, papá, no le hagas caso a tus papás, no le hagas caso a los demás. ¡Anda, nena, que esta noche vamos a hacer el amor, a olvidar papá, papá, a disfrutar papá, papá, y al gozar papá, no nada más papá, papá, papá. ¡Sí! Llega al ritmo. Llega al ritmo. Llega al ritmo. Amigos, a toda la banda, mucho frío, parando igual en la batería. ¡Cállate! ¡Cállate! Con tan solo cuatro cuerdas, él simplemente es, él es el gato y las palmas. Querida panilla, a los gatos nos gustaría saber quién es más pinche veloz, el viral latino o el gato.